Este es nuestro Intake para motores MQE, les voy a mostrar lo que hay dentro de la caja con un unboxing un poco rápido y un detalle de cómo queda montado Lo primero es el tubo principal del Intake, totalmente en aluminio Como se puede ver, esta es la parte que va al turbo esta es la parte que engancha directamente al motor para que esté fijo aquí es donde va el filtro, 100% aluminio, totalmente doblado sin ningún tipo de soldaduras Aquí vienen los accesorios del Intake, es la silicona que va desde el inlet que ya les mostré hacia el turbo viene en 3.5 pulgadas que es el tamaño del tubo, viene sobredimensionado y se reduce al tamaño del elbow del Intake del turbo adicionalmente en los rebordes de la lámina metálica del difusor y las abrazaderas Aquí viene como con todos nuestros Intakes, otro filtro de alto flujo totalmente garantizado para más de 500 caballos sin ningún problema, totalmente lavable viene con nuestro logo grabado en láser también aquí viene el difusor de calor viene perfectamente con la diagonal, en estos dos huecos se encaja directamente a la parte plástica del motor y viene con la diagonal para que el aire que entra desde la parte del frente se traslada directamente al filtro y esta es la última parte del Intake, es la parte del difusor que viene acá, entonces ya lo voy a armar y les muestro como queda visualmente totalmente armado el Intake así queda el Intake totalmente armado, como se puede ver aquí está el difusor armado, tiene su platina tiene sus protectores en los bordes, tanto en este borde como en este de acá completo, hasta la parte de abajo aquí está la parte de abajo, va completo por todo el reborde tradicional este otro caucho mucho más grueso, que es solo el que descansa el filtro para que no se vaya a rayar aquí queda instalado el Intake, aquí se puede ver el logo queda perfectamente aislado, esta es la parte frontal que encaja con la parte plástica de los MQB aquí viene el logo también grabado, aquí viene la silicona que encaja directamente al turbo esta es la parte que encaja con el tornillo directamente al motor para que quede rígido entonces esta parte queda encajada directamente a la parte plástica del habitáculo y el tubo como tal de aluminio queda anclado directamente al motor así que cuando el motor se mueve lo que hace esto es moverse aquí y esta pieza queda quieta por eso es que tiene esta goma para que no se vaya a rayar con el movimiento adicional, aquí en la parte de abajo tiene el conector del retorno la pequeña manguera que trae el carro de fábrica, que normalmente trae conectada como en esta parte en el Intake plástico aquí viene con la parte de abajo para que quede totalmente oculta y no se vean mangueras en el aire nuevamente 3.5 pulgadas, sobredimensionado, uno de los Intakes más grandes que hay en el mercado para que no tenga ningún problema de flujo o ningún tipo de potencia totalmente garantizado que a 500 o más caballos no va a tener ningún tipo de restricción esto lo podemos comprobar en el dinamómetro contra cualquier otro Intake hemos hecho múltiples pruebas en dinamómetro y realmente esto es lo que mejor funciona abierto, que sea sobredimensionado y que no sea en silicona, que sea en aluminio ¿por qué en aluminio? porque los Intakes en silicona lo que puede pasar es que cuando el turbo empieza a succionar mucho puede tender a cerrarse la silicona por la succión que genera el turbo por eso es que se recomienda que siempre sea metálico porque esto nunca se va a cerrar entonces siempre va a permitir la mayor cantidad de flujo eso es muy importante en los Intakes por eso es que casi no se usan siliconas solamente para los acoples o para pequeños codos y con siliconas que sean muy gruesas pero siliconas así de largas como todo este pedazo normalmente van a tender a cerrarse en aplicaciones de mucha presión estamos hablando en carros que carguen 30 libras para arriba, 28 libras de turbo para arriba sostenidas en esas aplicaciones es donde se genera una presión negativa aquí adentro por la gran succión por eso sobredimensionado el tubo para que no genere presión negativa y aparte de eso en aluminio adicional a esto vienen estas pequeñas gomas como en todos los Intakes estas son las que van directamente a los soportes del motor y encajan en estos pequeños huecos que trae el Intake, acá se puede ver la otra entonces esto es para que quede totalmente quieto aquí están el resto de tornillos simplemente para la demostración puse uno por acá y uno por acá falta el tornillo de esta parte y falta otro tornillito por aquí aquí vienen estos tornillos que no lo he mostrado en otros videos vienen con un teflón adentro, vienen con una pequeña silicona esto es para que no se devuelvan entonces es una tuerca precisamente que se bloquea una vez se pone este pequeño tornillo que se ve aquí es el tornillo que va en esta parte estas son las dos abrazaderas, la abrazadera pequeña de la parte de abajo la abrazadera grande de esta parte y nada más, así viene el kit completo nuevamente totalmente garantizado que funciona perfecto a cualquier potencia ¡Gracias!